El Mercedes-Benz CLA ha logrado posicionarse muy bien dentro del mercado gracias a su estilo y diseño que llaman bastante la atención además de un conjunto de mecánicas muy confiables que nos entregan una excelente experiencia de manejo el día de hoy estamos probando el CLA 180 con el motor 1.6 de 122 caballos mi nombre es Gonzalo y a cumplirme conocerlo aquí en Inside Autos Los cambios para este año más que nada son exteriores tenemos una nueva configuración de faros delanteros y posteriores y también tenemos nueva configuración de parachoques también delanteros posteriores y nuevos faldones laterales aquí adentro nos encontramos con el mismo interior muy bien terminado muy bien logrado con excelente calidad de materiales y muy pero muy buena calidad de ensamblado la posición de manejo es muy fácil de encontrar tenemos un asiento forrado en cuero con muy buena sujeción lateral y es muy cómodo con configuraciones manuales el timón forrado en cuero de muy buen agarre con paletas atrás del volante fáciles de alcanzar controles del bluetooth y de la radio y controles de la computadora de bordo en el centro tenemos en el tablero de instrumentos a la izquierda un velocímetro con el indicador del tanque de combustible y a la derecha tacómetro con el indicador de la temperatura del motor muy fáciles de leer además una computadora de bordo nítida a color con diferente tipo de información muy útil a la hora de estar andando o a la hora de salir de viaje en el centro tenemos la pantalla del sistema multimedia muy fácil de utilizar mediante esta perilla con atajos que nos mandan directo al menú por ejemplo de la radio, teléfono, configuración del vehículo colgar o contestar una llamada todo está al alcance de la mano y es muy fácil de utilizar sin tener que distraernos tanto a la hora de manejar más abajo tenemos los controles del aire acondicionado que si bien no es dual o digital es muy fácil de utilizar y congela cuando lo estamos utilizando tenemos espacios para guardar nuestras cosas en las puertas aquí abajo en donde debería estar una palanca de cambios tenemos el Direct Telec de Mercedes-Benz que una vez que te acostumbras es muy fácil de utilizar y es muy cómodo tenemos una toma de 12 voltios, una toma de corriente dos posavasos y aquí abajo tenemos dos tomas de USB para cargar teléfono o conectarlo al sistema multimedia el espacio aquí atrás es muy bueno, tengo muchísimo espacio para las rodillas y para estirarme tranquilo el asiento forrado en cuero es muy cómodo con un muy buen respaldar tenemos espacios para guardar nuestras cosas en las puertas, aquí en el centro también tenemos una toma de corriente de 12 voltios y aquí atrás dos adultos van a viajar muy cómodos, eso sí pero un tercer adulto que en el centro podría comprometer la comodidad más que nada porque tenemos un túnel de transmisión bastante pronunciado en lo que es seguridad tenemos airbags alrededor de toda la cabina y ganchos Isofix para silla de bebés la maletera se abre con un toque de la llave y una vez abierta nos encontramos con un buen espacio de carga suficiente para el equipaje de cuatro personas también tenemos ganchos para poner redes tenemos un espacio de carga en el lado izquierdo si levantamos la tapa del piso tenemos más espacios para llevar otro tipo de objetos también encontramos las herramientas y si es que necesitamos ampliar la capacidad de carga podemos abatir los asientos de la segunda fila y así poder meter objetos de mayor capacidad el año pasado que probé el CLA200 con el kit AMG me dejó una muy buena impresión con sus 156 caballos que era una potencia suficiente para el vehículo con una suspensión un tanto más rígida y unos frenos mejorados para una mejor respuesta dinámica para un manejo mucho más ágil y mucho más deportivo me dejó una muy buena impresión como les digo porque era un auto que se comportaba muy bien era un vehículo que doblaba excelente era un vehículo que a pesar de ser tracción delantera otorgaba muy pero muy buenas sensaciones de manejo estamos probando ahora el CLA180 con el mismo motor 1.6 pero diferente configuración que nos brinda 122 caballos y 200 Nm a partir de las 1250 revoluciones por minuto es turbo este motor así que como bien saben la característica es entregar torque a bajas revoluciones y eso ofrece agilidad a la hora de desplazarnos si quieren saber si le falta potencia a este auto en la ciudad se comporta muy bien probablemente en ruta y con peso pueda que pida un poco más de potencia pero con la potencia que tiene y los 1400 kilos que maneja puede lograr una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos es muy ágil en ciudad y no se siente falta de potencia aquí adentro porque responde muy bien y es muy ágil tenemos una caja de 7 velocidades de doble embrague que hace un trabajo excelente brindando los cambios cortos y ya en ruta podemos gozar de una séptima muy larga la cual hace que el motor no vaya tan exigido y obtengamos mejores números en lo que es consumo tenemos una dirección eléctricamente asistida que es una de mis favoritas porque si bien es eléctricamente asistida no es tan liviana como otras es decir que una vez que estamos exigiendo un poco más el auto nos brinda un poco de información de lo que está pasando adelante y va hacia donde nosotros le decimos que vaya hay otras que son muy livianas y nos da la sensación de no tener control en el vehículo tenemos unos frenos veo un funcionamiento impecable por supuesto además de tener ABS y distribuidor electrónico de frenado tenemos la tecnología del freno adaptativo de Mercedes que puede lograr detectar si el suelo está mojado y juntar un poco las pastillas de freno hacia el disco para que la reacción a la hora de tratar de frenar una frenada de emergencia sea menos y así poder hasta evitar un accidente tenemos una suspensión que está enfocada hacia lo que es el confort no es nada rígida como la del kit AMG pero de todas maneras absorbe muy bien las imperfecciones soporta muy bien los cambios de carriles y no presenta mucha inclinación a la hora de exigir al auto a la hora de entrar rápido a una curva eso es muy bueno porque nos da mucha seguridad más que nada por ejemplo en carretera a la hora de esquivar algo o por ejemplo gracias al bajo coeficiente aerodinámico que tenemos el viento no le afecta mucho corta muy bien el viento y responde muy bien en carretera a altas velocidades se siente muy aplomado al piso conforme vayamos agarrando velocidad la dirección se va poniendo un tanto más rígida por supuesto y también cambia según los modos de manejo tenemos el modo confort que es el modo en el que se prende el vehículo y que yo recomiendo en la ciudad porque si necesitamos andar rápido aceleramos y nos va a brindar reacción automática si estamos yendo en una calle tranquilos puede llegar a agarrar cuarta, quinta para agarrar combustible tenemos el modo sport que pone mucho más rabioso al auto estira las revoluciones, las aguanta para poder obtener mejor rendimiento o un mejor comportamiento a la hora de estar exigiendo al auto los cambios hacen mucho más rápidos también pero también impacta en el consumo de combustible por supuesto la dirección se pone un poco más rígida pero de todas maneras sigue siendo precisa tenemos el modo individual en el cual podemos setear el tacto de la dirección la respuesta del motor también podemos activar o desactivar el sistema Start-Stop Engine y también optimizar el consumo del aire acondicionado finalmente tenemos el modo eco que ahí sí tengo un problema porque le quita mucho contenido al vehículo más que nada a la hora de reaccionar a la hora de salir en un semáforo a la hora de cruzar una avenida nos va a tomar mucho tiempo porque se siente mucho el turbo lag o tenemos que utilizar mucho acelerador entonces el auto se va a disparar yo ese modo lo recomendaría para usarlo en tráfico o en calles en donde no necesitemos utilizar tanta potencia ahí sí le encuentro un poco de sentido a ese modo en seguridad el vehículo cumple todas sus cuotas tenemos control de estabilidad control de tracción como les dije ABS distribuidor electrónico de frenado y eso es una de las características de este tipo de vehículos la seguridad está por delante de todo así estemos yendo rápido estemos yendo a la velocidad que estemos yendo vamos a sentir que estamos en control del auto y el vehículo nos va a ayudar de alguna manera a tratar de evitar algún tipo de choque en resumen es un vehículo que se comporta muy bien en la ciudad es ágil lo que sí probablemente es la carretera cuando estemos con cuatro pasajeros cinco pasajeros más equipaje se sienta un poco sobre exigido pero de todas maneras vamos a obtener buenas sensaciones de manejo y seguridad más que nada por ejemplo a la hora de reaccionar ante una emergencia o realizar un sobrepaso es un vehículo para utilizarlo todos los días es un vehículo para la familia o para uno solo tiene un diseño envidiable y es reconocido se ha ganado la fama como les dije por su diseño que llama mucho la atención y lo trae desde sus hermanos mayores desde el CLS por ejemplo Coupé de cuatro puertas o de la clase S Coupé o del C Coupé que ya hemos probado es un vehículo muy eficiente es un vehículo que combina muy bien la tecnología para utilizarlo día a día tenemos un motor con caja que es el corazón del vehículo que funciona muy bien a la mano además de que cuando adquieres este vehículo lo adquieres con tres años libres de costo de mantenimiento eso dice mucho de la garantía que nos brinda la confiabilidad de la mecánica de este motor y no solamente eso esta es la entrada de gama podemos adquirir el CLA 200 con el motor 1.6 de 156 caballos el 250 el CLA 250 con el motor 2.0 de 211 caballos uno de mis motores favoritos porque es un motor contundente que tiene mucha potencia pero que a la vez es también eficiente consume poco combustible a medida de que lo hacemos de una manera eficiente y finalmente el brutal CLA 45 que es una bestia con cuatro ruedas vehículo totalmente deportivo que se compara con super autos con unas respuestas totalmente envidiables pero este vehículo de acá es justo para un uso diario para quien quiere movilizarse dentro de la ciudad de una manera segura pensando en el medio ambiente sin contaminar tanto ahorrando combustible y por supuesto en un vehículo con los detalles que Mercedes-Benz te puede brindar así que eso fue todo amigos de Inside Autos no se olviden de suscribirse en el canal darle click al pulgar hacia arriba y seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir trabajando por ustedes y seguir trayéndoles estos videos hasta la próxima